Las diversas calles que son parte de una de las legendarias ciudadelas como es la Bellavista son trabajadas por la actual administración de la economista Denis Robles que se ha propuesto darle otro estilo de vida a este sector y por ende a sus moradores Las máquinas trabajan en la remoción del nuevo material petro que ya se está colocando y esto da a notar que pronto esta ciudadela será también asfaltada complementando un arduo trabajo que ejecuta la alcaldesa Robles Son varias las vías que prestarán un servicio óptimo y entre ellas la avenida Napo que se conectará a la avenida Paquiza que también ya se trabaja Es así como Milagro de a Poco se comienza ya a organizar con sus vías dándose a notar el nuevo milagro para todos Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad